En 116 municipios de los 125 que hay en Jalisco, es decir, el 93% de la entidad, reportan por lo menos una decena de casos de personas desaparecidas, indicó el director de Incidencia Política de México Unido contra la Delincuencia, Jonathan de Vicente. Apuntó que es preocupante también que mujeres jóvenes sean víctimas de esta crisis de desaparecidos. Un 93% de los municipios cuentan con registros de personas desaparecidas y no localizadas, es decir, que 116 de los 125 municipios del Estado han registrado por lo menos 10 casos de personas desaparecidas. Jonathan de Vicente resaltó la importancia de la responsabilidad que tiene el Estado de ofrecer políticas necesarias para la búsqueda de los desaparecidos. Creo que también parte del reto que tenemos para documentar estos casos, pues es evidentemente conocer quién está cometiendo el delito. Y en este sentido digamos que no se cuenta con este tipo de datos para saber quién está desapareciendo a las personas. Pero evidentemente quien tiene la obligación es el Estado de establecer políticas claras para la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces sí tiene que ser el Estado, reitero, quien tiene que desplegar todos sus mecanismos existentes para encontrar a aquellas personas desaparecidas y no localizadas. El integrante de México Unido contra la Delincuencia comentó que se requiere clasificar los datos en el nuevo registro nacional, donde se especifique si son personas desaparecidas, víctimas de desaparición forzada o simplemente no localizadas. Para UDGTV, Canal 44, Rodrigo Romo de Vivar.